Bienvenidos a Marciano Tech, al canal donde vienes, te atrae la tecnología, le diste click porque te gustan los temas tecnológicos, pero te quedas, te suscribes, te unes a la comunidad por la realidad y lo real que somos aquí. El siguiente video que van a ver viene inspirado realmente por este tweet de RT en español, actualidad RT, que dice el iPhone 13 podría contar con una esperada tecnología que Android ya tiene desde el 2009, chequeate el hate, chequeate el hate. Y yo digo medio hater, medio hater realmente y tengo algo que decir, mi amigo, mi hermano, mi bro Carlos Bazán hizo un video hablando del tema Apple anuncia características de hace 10 años y los usuarios de iPhone se sorprenden en donde él no lo hace con hate, pero él está como que medio frustrado porque él dice, ¿por qué tanto show con el Always On display? Que es básicamente, es la función que estaba mencionando RT en español. Apple podría contar con una esperada en Android, es el Always On display, que Android lo tiene desde hace tiempo ya y ahora es que lo vamos a ver en iOS. Ese hate, no digo que Carlos está lanzando hate, porque Carlos dice como que ¿por qué se sorprenden? Si eso es algo viejo, pero aquí es como que más o menos hate y yo siento que ya en el pleno 2021 no podemos estar culpando a una empresa de que copie o haga algo que ya tiene otra empresa. Por una sencilla razón, el tiempo nos ha dado a demostrar de que eso va a suceder tarde o temprano. Las empresas se copian entre sí, distintas tecnologías, o sea, desde el inicio Android se tuvo que copiar cosas, aprendió cosas de iOS y la implementaron. El mismo desbloqueo de huellas datilares lo vimos exitoso en el iPhone y todas las empresas después lo copiaron. Entonces ya vivimos en un tiempo que entendemos, hay que entender que las empresas cuando lanzan algo muy bueno, el mismo mercado exige de que todas las empresas lo tengan. Lo mismo cuando hice el review de los Huawei, que tú lo abres y sale una animación bien bonita como se conectan. Huawei se lo copió a Apple, Samsung después también se lo copió. Yo creo que Samsung hace lo mismo también, que sale esa animación antes, antes de que Apple hiciera eso con los AirPods. Tú tenías que venir, conectarlo, boom, se están conectando. Y a Bluetooth, pero Apple vino y puso eso, wow, bien chulo, una bonita animación, algo mucho más práctico. Y es normal que las empresas vengan y lo copien. Ahora, ¿por qué la gente se emociona tanto? ¿Por qué la gente lo espera? Bueno, se nota que es una función que es buena. La gente lo está usando, el Always On. Yo no lo uso realmente en Android, pero es buena. Si Apple la va a copiar, si Apple la va a implementar en su sistema operativo, es porque es realmente buena, que eso es punto para Android. ¡No, Dios mío! Felicidades porque fueron los primeros. ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! Pero no es como que hay que molestarse ni tirarle hate a Apple porque lo haga, porque todas las empresas lo hacen. A Apple, siendo aquí el abogado del diablo, que ustedes saben que yo cuando tengo que decir algo malo de Apple lo digo, pero si nos ponemos a contar, bueno, no, 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 no puedo decir que Apple ha sido la más copiada, no, no, no. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Ellas se copian de manera igual, yo digo. Tanto Samsung le copia a Apple, Apple le copia a Samsung. Samsung ve que Apple va a lanzar algo, lo lanza primero, aunque ya sabemos de que Apple lo va a lanzar, como por ejemplo los AirTags, que tenemos rumores sobre eso. Ahora, ¿por qué la gente se emociona? Otra realidad, aparte de que sea algo bueno, que los usuarios de iOS, yo no soy usuario de iOS, pero fui usuario de iOS por un tiempo y todavía sigo usando iPhone, aunque no como dispositivo principal, pero... Es algo que dicen, wow, yo quiero esa función en mi teléfono. Me gusta iOS, me emociono porque ya es un sistema probado y que funciona, lo quiero en mi teléfono. Y algo que es una realidad es de que Apple lo hace mejor y lo hace viral y lo hace bien. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Son realidades, ¿ok? De que lo hace viral son realidades. Esta cosa es real, hijo. ¿Qué sucedió con los widgets? Vamos a dar un solo ejemplo para no hacer el video muy largo. ¿Qué sucedió con los widgets en iOS 14? Virales, totalmente virales. Desde que Apple lo implementó, o sea, teníamos como dos años que lo teníamos aquí, como en esta pantalla. Siempre hemos tenido widgets, no siempre, pero los widgets aquí en la pantalla, ¿cómo se llama esta pantalla? En el spotlight. Esta, la de aquí, la de... Porque este es el home screen, ¿verdad? Esto es el home screen. Pero este es como que el spotlight de buscar. Aquí Apple tiene ya tiempo que implementó los widgets. Cuando lo puso aquí, se volvieron y se fueron viral. Apple lo hace viral. Lo hace mejor. Le voy a demostrar aquí que los widgets, aunque Android lo tiene por mucho tiempo, soy usuario de Android y sufro con Android de todo. ¡Me duele! Aunque Android lo tiene de hace mucho tiempo, los widgets son mejores en iPhone, en iOS, que en Android. Ejemplos prácticos te voy a dar. No es mentira, te lo voy a dar aquí. Marco Tony Alonso puso aquí de que Windows Phone lo tenía de hace mucho tiempo atrás también. El Always On. El Always On es que te mantenga la pantalla encendida, dándote información como la hora. Ahí, que es útil. Yo no lo uso en Android realmente. No lo he necesitado. Cuando toco el teléfono, yo casi no veo la hora en el teléfono. Pero cuando lo toco, ahí veo. Ah, ¿qué hora es? Lo toco y ya. Y listo. Pero vamos a mostrarles ejemplos básicos aquí de cómo los widgets son mejores. El hecho de que se vayan virales hace que las empresas hagan widgets. Porque widgets en Android existían desde que existe Android. Mira aquí, desde que yo instalé widgets, dale aquí Zoom, dale aquí Pam. Automáticamente me salió ese widget ahí de Robinhood sin preguntarme nada. Y yo tengo usando Android y Robinhood en mi teléfono y nunca me salió el hecho. Lo que quiero dar a demostrar aquí es que una vez Apple lo implementa, más empresas crean widgets. Porque yo nunca pude conseguir un widget para ver la bolsa de valores. Para ver la información de la bolsa de valores aquí, nunca pude conseguir uno bueno y eficiente. El de Robinhood, mira, se actualiza. Y aquí te dice que cada cierto tiempo se actualiza. Esta es una de mis cuentas de Robinhood. Ustedes saben que yo soy inversionista. Tengo un canal de finanzas. Pero mire, eso es súper útil ese widget ahí. Yo no tengo que entrar a la aplicación ni poner mi código. Mira, si yo le doy, tengo que poner mi Face ID. No tengo que hacer nada de eso para ver cómo van mis inversiones. Súper, súper genial. Eso, practíquelo usted mismo. Active un widget en Android. Por ejemplo, en este yo tengo Robinhood. Sí, yo tengo Robinhood en este teléfono. Ven aquí, está Robinhood. Nunca en mi existencia me ha salido un widget. Y es algo que yo busqué. Conchole, no quiero estar entrando a la aplicación para ver cómo van mis inversiones. Tú vienes, ¿verdad? Y presionas para poner un widget. Widgets. Vamos a ver cómo diantres yo consigo un widget de Robinhood. Mira, yo tengo Robinhood instalado y no me sale un widget de Robinhood. No existe. Mientras que en el iPhone... Bueno, ahí ya vieron que tengo el widget ahí y puedo venir y buscar el widget. Robinhood. Mira las opciones que me da de cómo yo puedo poner el widget que se vea. Algo muy delicado. Le voy a mostrar dos widgets que existen. Mira, por ejemplo, en el iPhone. Widget de Snapchat. No sé si existe widget de Snapchat en Android. No, no existe. Widget de TikTok. No, no lo encuentro. No sé. Ah, Marciano, que tú tienes que buscar en otro lado. Pero es parte de eso. Es la dificultad. Aquí yo lo encuentro donde están todos los widgets. Mira, aquí me salen widgets. Pero no hay widgets como que de las aplicaciones. Bueno, hay un widget de Netflix. Dime a ver. Search for widgets. ¿Dónde yo voy a buscar los widgets? De aplicaciones que tengo instaladas en mis dos teléfonos. Miren esto. YouTube Music. Verá, tengo YouTube Music aquí. Vamos a sacar este widget para que ustedes vean la diferencia. Android y iOS. Oye, vamos a ver. Le voy a mostrar algo. Mira. YouTube Music. Ya, yo pongo you y me sale en los dos. Vamos bien hasta aquí. YouTube es una aplicación que le pertenece a Google. Y Android también le pertenece a Google. Se supone que son hermanitos, ¿verdad? Vamos a ver cómo es el widget. Mira aquí. ¿Cómo yo lo puedo agregar? Una sola forma. Cuatro por uno. Chequeate eso ahí, baby. ¿Ya? ¿Ya? O sea, tú no tienes... Esa cosa horrible. Ese logo. Tú lo tienes que agregar. Pero es un mismo ícono. ¿Para qué yo lo voy a agregar? Eso se ve un mismo ícono. No sale. Lo agregué. Ajá. Pero no me... Ya está agregado. ¿Está ahí? Guárdalo. Mira, te sale el usuario para adelante, para atrás. Ajá. Ajá. Sí, exacto. Pero en el preview, lo que me mostraba era el ícono. No me mostraba cómo se iba a ver en mi pantalla. Y a los usuarios les gusta eso. Mira, mira. ¿Cómo yo lo muevo para acá? Medio complicado. ¿Sabe cómo se ve? ¿Cómo? En el 2009. YouTube Music. Chequea. Mira. YouTube Music. Mírenlo, señores. Dice YouTube Music arriba. Una manito arriba. Una manito abajo. No hay nada de darle play. Si le doy, va a entrar. Ok, vamos a ver YouTube Music. Se paró la grabación de video. La voy a poner otra vez. YouTube Music en iOS. Voy a darle aquí. Y voy a poner aquí. Buscar YouTube Music. Chequea. Me muestra cómo yo quiero que se vea el widget. La cara de una carátula. La cara de varias carátulas. O un montón de carátulas. Un widget más grande. Vamos a poner el único que tiene. El que más se parece al de Android. Agregar widget. Pan. Ahí está el widget. Verá. Listo. Mira qué cool que yo tengo carátulas de los CD de las canciones que yo quiero escuchar. Ahí mismo. O sea, miren la diferencia del widget de YouTube Music en Android y en iOS. Díganme. Entonces, tú le topa. Tú le topa aquí. No, topa a una canción. A una canción. Espera. Tú le topa y te va a dirigir directamente a esa canción. Me salgo y vuelvo. Sí. Mira la suavidad. Sí, loco. Y mira, mira, mira. Yo vengo y hago así. Y mira cómo el widget como que regresa a su lugar, ¿no? No lo hace como una aplicación. Ve. Y yo aquí puedo controlar. Ups. Me gustaría que no se abra, pero está bien. Ah, no. Se está poniendo como que a continuación. Me gustaría que no se abra, pero está bien. Déjame ver otro, otro, otra forma. Vamos a ver. YouTube Music. Vamos a poner este. Que vamos a ver si tenemos más controles. ¿Por qué no me deja coger este? Ay, coño. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubio? Dale abajo. Dice regal. Ah, ok. Ok, perdón, 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 perdón. Entonces, miren aquí cuál yo pongo. Y aquí me gustaría que estén los play y no se vaya directo, pero... Pero los play tú lo tienes ahí mismo también. Cuando tú, mira. Ah, cuando tú haces así, están aquí abajo, exacto. Ahí está el widget, es para como que tú acceder a la música. Y YouTube, vamos a ver. Le doy play, nada. Le doy aquí. Ahí me entra. Vamos a ver. Pongo una canción. Me salgo y sale igual como una aplicación. Y mira, lo puedo cambiar. Tú ves, eso me gusta del widget de YouTube en Android, pero no se ve igual. No se ve estético, no se ve bonito. No tengo todas las carátulas ahí que yo pueda elegir directamente una canción que yo quiera. La variedad que te da agregar un widget y la cantidad de widgets. Es como que después de que Apple lo hizo, todas las aplicaciones tienen widgets. ¿Qué es la casualidad? ¿Qué aplicación yo tengo en ambos? Mira, TikTok. También tengo TikTok aquí y nada. Twitter. Vamos a ver si Twitter tiene un widget. O sea, te da más funcionalidad. Vamos a ver. Twitter. No, Twitter no tiene widget. No sale. Pero óyeme, te salen Weevall. Yo puedo tener un widget de Weevall también. Mira eso. Y yo tengo Weevall, que estas son cosas que a mí, a mí me importan. Yo quisiera tener un acceso así de yo poder ver los mercados sin tener que ingresar a la aplicación. Vamos a ver si yo voy aquí. Agregar widget. Pum. ¿Cómo es Weevall? Weevall no aparece. Ahí sí, mira. Weevall sí aparece. Aquí, ah, mira. Weevall sí está. Ahí sí. Weevall. Eso sí me gustó. Save. Configurar widget. Ahí está. Eso sí me gustó. El de Weevall está muy similar en ambos. Realmente. Volviendo a el tema, lamentablemente, no nos podemos quejar de que las empresas se copien entre sí. Es parte de la competencia. Es bueno. Oye, oye, despacio, cerebrito. No nos podemos quejar de que los usuarios de iPhone se emocionen porque vayan a tener una función que no tenían. O sea, cuando ustedes tuvieron, cuando los usuarios de Android, nosotros, tuvimos el Always on Display, también nos emocionamos. O sea, tú te vas a emocionar por todo lo nuevo que venga a tu dispositivo. Ah, que Android lo tenía. Bien, pero respeta, wey, que yo no soy usuario de Android. Aquí no hacemos esas cosas. Ojo, yo soy usuario de Android, pero aquí estoy diciendo la real de cuando viene una función nueva. Que no podemos estar con eso de que, ay, no, que no se pueden emocionar. Claro que sí se pueden emocionar. Si tú eres un usuario de iPhone que tiene 10 años usando iPhone, tú no te vas a cambiar para Android. Entonces te vas a emocionar cuando salga algo que, bueno, Android lo tenía. Bien, gracias. Todas las empresas van creando cosas nuevas y van aportando para darnos a nosotros, a los usuarios, una mejor experiencia. Entonces no nos podemos ni quejar porque se copien. Al contrario, nos conviene. Bueno, tengo ahora Always on Display. Si me gusta, lo pongo. Si no me gusta, lo quito. Y también Apple, cuando hace algo, a la comunidad en general le conviene. Porque ese, esto de Weevil, se lo digo yo que me muera ahora mismo si es mentira. Yo lo busqué y no estaba antes de que Apple lanzara widgets para iOS 14. No estaba. Ni YouTube Music no estaba. Difícil yo comprobárselo ahora porque no le tomé foto de que, mire, no está. Pero antes en Android, yo puedo argumentar también de que los widgets en Android han mejorado por el iPhone. Tráigalo a mí, por favor. Voy a ser lo vicepresidente ejecutivo. Sí, señor. Lo discuto eso con quien sea. Así que nada, esa es mi opinión sobre el famoso Always on Display. Hay que bajarle al Hate, Actualidad RT. Y mi hermano, él no lo hizo con Heim, ¿verdad? Es lo que no sé, como que no entiendo por qué tanto alboroto. Pero las cosas son así, brother. Un saludo. Y nada, esto ha sido todo por este video. Dale like si el video te gustó. Marciano Tech, cierra sección. Bien amistoso esto, bien amistoso. No tienen controversia. Esto es un debate amistoso, una conversación amistosa. Se puede, se puede tener conversaciones amistosas.